Gente, en este vídeo vamos a hablar de la rajada de Pjanic tras su salida del Barcelona arremetiendo durísimamente contra Ronald Koeman. Veremos también como uno de los jugadores del Barcelona rompió a llorar en una reciente reunión con Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación con la primera noticia y vamos a hablar de la rajada de Miralem Pjanic tras salir del FC Barcelona. Este jueves se confirmaba que el FC Barcelona había llegado a un acuerdo con el Besiktas para la cesión de Miralem Pjanic por una temporada. El Bosnio, que no entra en los planes de Ronald Koeman y estaba destinado a estar en el banquillo, entendió la situación y decidió que prefería marcharse a algún equipo en el que sí pudiese jugar. Ahora desde Estambul ha analizado su complicado paso por el conjunto blaugrana. En una entrevista ofrecida al diario Marca, Pjanic ha hablado sobre toda su experiencia con el Barça desde que era pequeño y le gustaba el juego de los culés. Hasta sus últimos días vistiendo la elástica blaugrana, los cuales fueron una pesadilla tras reconocer que se marchó porque no podía aceptar una situación como la que pasó el año pasado. Dijo lo siguiente, estaba muy claro para mí que no quería eso porque soy un futbolista al que le gusta mucho siempre jugar, es lo que me hace feliz. El futbolista de 31 años reconoció que la filosofía del club culé siempre le llamó la atención. Lo dijo así, está claro que la filosofía del Barça en los últimos años se adaptaba a mi fútbol y a lo que me gusta. Y cuando estaba dentro del Barça, cuando ves a los jugadores te das cuenta de que era eso que estaba soñando desde fuera, explicó antes de desvelar cómo vivió la etapa antes de su llegada a la ciudad condal, confirmando que estaba listo para dar ese paso y probar este nuevo reto. Tras nueve años en Italia, quería ese challenge, era el momento justo para intentarlo, pero me encontré un entrenador que no sé, refiriéndose a Ronald Koeman, el centrocampista bosnio. No se explica qué pasó con su etapa en el Barça y por qué Koeman no le dio oportunidades de jugar y demostrar su potencial. Dijo lo siguiente, era yo quien iba a preguntarle qué quería de mí, de esta posición, qué estoy haciendo mal o bien para saber, por adaptarme más rápido dentro del equipo para ser útil, confesando que para el de Zandan no había problemas en mi juego, no me daba respuestas y que con el pasar del tiempo la situación era peor, aunque él se mantuvo en una postura muy profesional siempre, añadió que fue una situación muy difícil de comprender, destacando que dentro del club habían personas que no entendían lo que estaba pasando, por lo que no dudó en aceptar cuando se presentó la oportunidad de recalar en el Besiktas en calidad de préstamo. Lo dijo así, salió esta oportunidad del Besiktas, la quería escuchar, quiero jugar, estoy seguro de mi calidad, sé muy bien lo que puede aportar a un equipo, pero que para ello necesitas la confianza, el diálogo, que te digan las cosas a la cara, que nunca me las ha dicho. Pjanic continuó diciendo que hubiese preferido que le dijeran las cosas directamente, pero es así, ha sido una forma de comunicar muy extraña, es la primera vez que vivo esto, nunca he tenido problemas en ningún equipo con ningún entrenador, creo que tengo muy buena relación con todos los entrenadores, insistiendo en que no sabía qué había pasado, pero que faltaba responsabilidad, porque seguramente no sabía gestionar eso, Pjanic se refirió a que su inicio en el Barça fue complicado, comenzando con que llegó a un club nuevo, con un entrenador nuevo dos semanas más tarde, lo dijo así, empieza a entrenar poco a poco, solo para prepararme con el preparador físico, e ir entrando con los compañeros, y nada, pasan 2, 3, 4, 7, 10 días, y el míster nunca vino para hablar un poco de lo que pensaba de la temporada, de mí, para hablar simplemente, para introducirme dentro de un equipo, como hace el resto, pensó que sería algo pasajero, pero la situación era complicada y dijo estaba muy bien, jugando mis partidos, pero claro, quería más, para dar más para el equipo, soy una persona que siempre quiere el máximo y dar más, resaltando que cuando no juegas, es difícil física y mentalmente estar bien, porque te está matando la confianza, porque no tienes comunicación con él, así lo dijo, habló también de que fue titular en la Champions League en fase de grupos, pero en la liga se quedó completamente por fuera y dijo era muy difícil de aceptar, he esperado hasta el final para tratar de cambiar las cosas, pero nada, jugué todos los partidos en Champions, ganamos 0-2 en Turín, llega la liga y fuera, así en su opinión, es muy cuesta arriba entender qué quiere el entrenador, y dijo lo siguiente, yo iba a preguntarle, iba a verle, míster, estoy haciendo algo mal, mi actitud es mala, ¿qué quieres exactamente de mí? para preguntar qué puedo hacer, por saber, Koeman le respondía, no, no, míralen, es solo rotación, no tengo ningún problema, tu actitud es buena, pero que igualmente le dejaba siempre fuera, el Bosnio apuntó, me hubiera gustado que me dijera a la cara, no eres para mí, el cara a cara no existió y no lo entiendo, así como que buscó un interlocutor para encontrar una solución, pero que casi al final fue para decirme que entienden mi decepción, que me ven a entrenar y estoy bien, pero no pueden hacer nada, que no pueden meterse dentro de las cosas del míster, pero ninguno entendía, me agradecían la actitud y el profesionalismo, el ex de la Juventus se refirió a que él no fue el único que vivió esa complicada situación con Koeman, refiriéndose a los casos de un Titi, Junior Firpo o Ricky Puig, pero que no quería hablar de ellos, ¿cómo cree que estaba? De finales de febrero hasta mayo no jugué casi nada, estaba muy decepcionado, triste, pero menos mal que soy un chico así, podía haber dicho tengo tres años de contrato y pase lo que pase no me importa, pero no soy así, es una situación muy difícil de aceptar, pero voy a luchar en los entrenos, cuando pueda entrenar fuerte lo haré, para mí, porque esta persona ahí no va a cambiar nunca. Allí fue cuando rajó contra Koeman apuntando que el entrenador, la cosa más grave, creo que es una falta de respeto sobre el grupo, era esto, los que no juegan después de los partidos hacen un entreno fuerte, bueno, mientras que los titulares recuperan para el próximo partido, estos que no juegan, la cosa grave para mí es que este entrenador no estaba nunca ahí para ver la actitud de esos futbolistas que no juegan. Pjanic se pregunta cómo un jugador puede motivarse o decir estoy aquí, cómo puedo cambiar las cosas si él no viene a ver cómo entreno o qué actitud tengo, añadiendo lo siguiente, esto es una cosa, una de las más brutas o feas que he visto, para mí es una muy grande falta de respeto, estábamos luchando, no estaba fácil para los que no jugábamos y él no ha estado ahí en toda la temporada. Por tanto, rajada en toda regla de Miralem Pjanic sobre un Koeman que nunca contó con el Bosnio, nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de lo que ha trascendido de la última reunión entre Laporta y un Samuel Antetit que acabó llorando tras dicha reunión. A finales de agosto hubo una reunión entre Joan Laporta, presidente del Barça, y Samuel Antetit, defensa del Barcelona. Salió a la luz entonces a tenor de Mundo Deportivo, que se había llegado al acuerdo de que continuara en la ciudad con Dal. La misma fuente desvela ahora más detalles de esta conversación en la que el futbolista llegó a romper a llorar. Se emocionó después de que el máximo mandatario reconociera que quizás el club no había sabido apoyarle en los momentos más duros que afrontó por sus lesiones. Unos minutos antes, el tono del dirigente era bastante duro y llegó a recriminarle al francés que insistiera en permanecer como azulgrana cuando Ronald Koeman no contaba con él. El jugador le respondió que no quería marcharse y que tuvo incluso que buscar ayuda médica lejos del equipo porque los profesionales de la entidad culé no estaban logrando zanjar definitivamente sus problemas físicos. El Dr. Cugat se convirtió en su mejor aliado en este sentido. Una vez escuchadas estas palabras, el sucesor de José María Bartomeu se relajó, consciente de que el galo tenía razón. Entonces fue cuando se mostró más comprensivo y cedió ante Umtiti. Él mismo, tras no poder contener las lágrimas, se abrazó con Joan Laporta ante la mirada de Rafa Yuste, vicepresidente, y Mateo Alemán, director de fútbol, que también comparecieron en la reunión. El resultado de esta ya es conocido por todos. Samuel Umtiti se queda en el FC Barcelona. Por tanto, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de las noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!